El cambio de modelo es un cambio básicamente de proyecto nacional, es un cambio de donde, en base a qué se desarrolla el país, el anterior proyecto nacional ponía mucho énfasis en la industrialización y en el desarrollo de tecnología autónoma de este proyecto nacional. Con ir a cualquier lugar donde se vendan productos de consumo personal, vos vas a ver que, o electrodomésticos, que estamos, digamos, invadidos de artículos de importación, eso debilita la industria, estamos con altos valores de la energía, eso debilita la industria y la gente ha perdido capacidad de consumo, eso debilita la industria. Los tres puntos juntos dicen que el nivel de industrialización del país necesariamente está descendiendo y sobre todo que ya no se ve al desarrollo científico autónomo como la fuente de conocimientos para el desarrollo industrial, sino todo por el contrario. Por último, profesor, ¿cómo están trabajando desde el Grupo Ciencia y Técnica Argentina del que usted forma parte? En el Grupo Ciencia y Técnica Argentina estamos tratando de elaborar sobre estos temas, de llevarle nuestro apoyo a aquellos que están siendo golpeados por este cambio de proyecto, en particular los 500 científicos jóvenes que no fueron incorporados a CONICET. y que, ojo, no son científicos jóvenes que hace dos días decidieron a trabajar por la ciencia, es gente que hizo su carrera universitaria, 5 o 6 años, que hizo su doctorado, 5 o 6 años, que hizo su postdoctorado, un par de años, es decir, es gente de muchos años trabajando en el sistema científico y en el que el Estado argentino es una gran inversión y hoy de repente estamos tirando esa inversión por la ventana y le estamos diciendo, mira, hace otra cosa o emigra.